Continuamos en noticias a las 6 AM, leemos ahora los diarios de circulación nacional, diario prensa libre, abre Guatemala, Investment Summit, país atrae a 234 inversionistas, se encuentra, espera conseguir negocios por 11 mil millones de dólares. Vemos la fotografía de portada en la sala llena en un hotel capitalino con los asistentes, se había planteado al inicio de esto un aproximado de 150 invitados inversionistas, se ha llegado a la cifra de 234 inversionistas de todo el mundo. Vamos a revisar esto en la página 2, reunión, supera las expectativas, Investment trae a más de 900 personas. Vemos en la fotografía el presidente de la República, acompañado de directivos del sector privado organizado, de las diferentes cámaras empresariales del país. Vemos también al expresidente de Chile, Eduardo Frei, y pues al presidente del organismo judicial y Corte Suprema de Justicia, también a la vicemandataria Roxana Valdetti. Vemos también que en las afueras del hotel un grupo de organizaciones indígenas y campesinas manifestaron su rechazo a este encuentro. Y pues bien, participaron delegaciones de Estados Unidos, España, México, Costa Rica, China continental, Italia, Taiwán y también de Colombia. Acá se enumera en la página 3, 10 proyectos en los cuales Guatemala estaría, o mejor dicho, 10 proyectos en los cuales estaría centrada en este cónclave, atraer a inversionistas de ver quién desea apostarle a estos proyectos. Llama la atención un complejo turístico en Amatitlán por una inversión de 10 millones de dólares. Es un corredor interoceánico, también un proyecto de tratamiento de desechos para generar energía, un complejo turístico en Izabal. Hay que decirlo, Caron, el Atlántico guatemalteco vaya a las playas que tiene, vaya a los destinos que tiene. Y sí, hay que decirlo, está un poco descuidada esa parte del Atlántico guatemalteco. No se ha logrado desarrollar un proyecto turístico atractivo a la región. El Caribe guatemalteco es de verdad privilegiado, con playas sumamente hermosas. Este proyecto puede ser interesante. También se habla de hidroeléctricas en Xarará, un aeropuerto internacional en Retaluleu, así como desarrollo de centros tecnológicos. Este proyecto llama la atención, construcción de un relleno sanitario. Es un tema que de verdad ya se le salió también de las manos a la alcaldía capitalina. Un serio problema en el relleno sanitario de la zona 3. Siempre en la época de invierno tenemos que estar reportando y hablando de serios problemas en ese relleno sanitario, donde han muerto los denominados guajeros, avalanchas de basura que les caen encima, gases tóxicos, esa edentina que suelta el relleno sanitario en la zona 3, que a veces invade otras zonas de la ciudad capital de Guatemala cuando caen aquellos aguaceros. Es un proyecto interesante la construcción de ese relleno sanitario porque ya el tema de la zona 3 ya no va para más. Y también se habla de refinería del Motano. Así que son 10 proyectos donde se pretende atraer la inversión al país. Para el día de hoy se espera la participación del expresidente de Chile, Eduardo Frei, quien viene a este conclave a hablar acerca de la integración y él centra su tema en las alianzas público-privadas. Recordemos que durante el gobierno de Oscar Berche, vaya que hubo una fuerte discusión cuando se pretendía impulsar esto. Ya es algo que se ha trabajado bastante en Guatemala, pero quizá no lo hemos aterrizado en la parte práctica. Eduardo Frei habla acerca de la experiencia chilena en cuanto a las alianzas público-privadas. Por ejemplo, en esta entrevista que se le hace en Prensa Libre, se le pregunta, ¿qué proyectos público-privados tiene Chile? Y el exmandatario dice, tenemos en sectores de energía, puertos, infraestructura y aeropuertos. Pero la idea también es que el sector privado puede invertir en servicios. Nosotros los regulamos con una ley que inspecciona estos acuerdos que se hacen por concesión. Chile también depende mucho de la minería. Aquí hay que recalcar, Carol, que creo yo que es un buen planteamiento que el Estado siga siendo el rector, que por mandato constitucional le da esa función al Estado ser un rector de toda esta cantidad de servicios y cuestiones que el Estado debe proveer. Pero también hay que decirlo. Y no nos veamos también con la idea de que todo lo público es defectuoso y todo lo privado es la panacea. No. Creo yo que precisamente se debe de encontrar esa amalgama y ese punto de convergencia entre lo que el Estado no puede hacer y lo que la iniciativa privada puede hacer y unir ese esfuerzo. Me parece a mí que en el tema, por ejemplo, cayendo un poco al contexto del ministro de Cultura y Deportes, el Estado guatemalteco debe estar propiciando ferias y juegos mecánicos por un monto de 16 millones de quetzales. Yo creo que no es imperativo. Bueno, el Estado sí pudiera crear un andamiaje, por ejemplo, de escuelas de arte, se me ocurre. Crear un andamiaje de escuelas donde las personas puedan ir a aprender actitudes, tocar piano, violín, pintura, plástica. Y eso perfectamente se pudiese hacer con una ley, alianza pública-privada, donde el Estado sea garante y rector de esas escuelas de arte, pero que la iniciativa privada provea todo el andamiaje de mobiliario, pinturas, construcción de las escuelas, instalaciones. En ese sentido creo yo que puede perfectamente funcionar y no estar trayendo ferias de juegos mecánicos que al final, o sea, ni van a ser eternas y solo se fueron a gastar 16 millones de quetzales que uno no sabe realmente a los bolsillos de quién fue a parar. En el tema de carreteras puede ser un proyecto sumamente interesante. Me llama la atención acá que el expresidente Eduardo Frei habla de la alianza pública-privada de dos hospitales en Chile. Él habla que se le concesionó a la iniciativa privada y pues bueno, aquí tenemos ejemplos de cómo se caen a pedazos los hospitales nacionales. Basta con ir a la emergencia del Hospital Roosevelt o al Hospital General San Juan de Dios. No hay alcohol, no hay camillas, a la gente la tienen en el suelo, no hay suero, no hay... O sea, se cae a pedazos la red hospitalaria nacional. Y ese pudiese ser también otro proyecto interesante, alianza pública-privada. Pero también hay que decirlo, hay que afinar mucho temas de transparencia, temas donde la cosa sea pública, abiertamente debatida y discutida para que estos temas de alianza pública-privada tampoco se conviertan en temas de a compadre hablado. Y entonces vengo yo, Estado, y a mis cuates, a mis financiistas, les paro amarrando los negocios para beneficio de ciertos bolsillos o cuentas bancarias. Pero creo yo que es un escenario donde se pudiese experimentar, explorar, sobre todo porque el Estado guatemalteco vaya que ha dado muestras de que solo no puede. Como les repito, tampoco la idea es de que todo lo público es nefasto y todo lo privado es la maravilla, no. En ambas esferas hay corrupción y deficiencia, pero en ambas esferas, tanto en lo público y en lo privado, hay muy buenas experiencias. Y es allí donde pudiésemos encontrar puntos convergentes. Sí, algo que yo quisiera resaltar de esto es que como guatemaltecos tenemos que buscar siempre trabajar en equipo, hacer todo lo mejor desde las distintas áreas, desde los distintos grupos, etc. Trabajando para todos y por todos, porque estamos en una situación un poco complicada en muchos aspectos, pero es necesario que en estos momentos donde se puede dar una interrelación completa entre el ámbito público y el privado, pues sería muy interesante todo lo que podría ofrecer a todos los guatemaltecos. Yo creo que esta es una oportunidad para todos los guatemaltecos y como siempre, invitar a que el trabajo sea dirigido a quienes más lo necesitan. ¿Y sabes qué sería un buen proyecto? Por ejemplo, Alianza Pública-Privada, la refacción escolar en todos los institutos públicos. De verdad da pena la refacción que hoy el Ministerio de Educación da a los que le llegan, porque hay un montón que ni le llegan. De verdad queda pena, sumamente pena. Entonces, una Alianza Público-Privada con una empresa que provea en una dieta básica nutrientes, carbohidratos para los niños, una buena, no sé, se me ocurre, avena, atol. O sea, ahí pudiese ser una muy buena experiencia de Alianza Público-Privada en cuanto a las refacciones que se le da a los niños en los centros educativos públicos. Mira Mario, yo ahorita me recordé que tú estabas mencionando sobre una serie de escuelas de arte, que sería un proyecto interesante. Algo que sería buenísimo en ese caso, por ejemplo, bueno, ahora pues ya se hizo lo de la feria, etc. Y pues vimos hace unas semanas que no se les había pagado el sueldo incluso a los maestros que enseñaban danza y entre muchos otros ámbitos. Pero a través del arte hay que recordar que se puede incluso tratar muchas patologías que tenemos los seres humanos. Entonces, en situaciones de vulnerabilidad que se vive en el país y que estamos hablando siempre de políticas públicas de prevención, creo que eso sería una muy interesante, tratar a través del arte, de la expresión artística, pues las distintas patologías que puedan presentar los jóvenes y la niñez. Pero yo creo que eso es algo que nos gustaría dejarlo sobre la mesa porque es un proyecto que sería muy interesante tratarlo más adelante.